La droga en Córdoba, hablamos con Luis Domingo Arguello, acordate quién es Luis Domingo Arguello Aquella persona que había testimoniado que tenía que matar al fiscal Carlos Mateo A cambio de un kilo de cocaína y a cambio de 6 mil dólares Acordate que te mostrábamos el testimonio, que lo había ofrecido supuestamente Oscar González Y Nelson González, el exdirector de Drogas Peligrosas, le había ofrecido esto a Luis Domingo Arguello Entramos a la cárcel, tenemos el testimonio en primera persona, vamos a escuchar la primera parte de Arguello ¿Kernil González? ¿Todo lo que vos podías aportar? Necesito, no, 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 no. ¿Y el primer contacto que vos tuviste con González, cuál fue? Él fue en Cuéllate, después en la clase Cucu Entonces el Kuki es el hermano de Alessandro García? Si Entonces vos lo conoces ahí? Si La primera cuestión de los autos era? Si, de que? Entonces, ahí lo conoces Gonzalo vos? Si Bueno, de ahí el más, cuando empezabas a trabajar con ellos? Entonces en ese momento, me dicen que me están en el martelo que me dicen Entonces te ofrecen pagar? Para su barrio Para su barrio En el martelo, empecé a investigar cosas que me he mencionado Yo sé que, me dijeron ni esa ley, ni esa ley, ni esa ley, ni esa ley En el que se den, por favor, o cosas ¿Cuánta plata te ofrecieron en esa oportunidad? En el 6 Porque yo, yo no puedo cagar Ademas de esto, me lo atrevo y yo te habían contactado por otra cosa Yo había estado con el peón de todos los que les atravesen O sea, no se han escuchado en el martelo Ese no lo pude, te mata No lo pude Y ese que se había partado la madre con ellos? Si, se había partado Bueno, ahí dimos entonces con el señor Luis Arguello A quien, obviamente, responsabilizamos al jefe de la penitenciaria Y el gobierno provincial, por si le pasa algo Nos pedía por su seguridad No le puede pasar absolutamente nada Arguello, que va a declarar otras cosas que son terribles respecto a la droga Y dice la cantidad de gente En proporción al número de reclusos Que se encuentran en el establecimiento Donde él se encuentra arrojado a la cantidad de gente Prácticamente más del 90% que se droga Señores, se drogan porque a alguien le entra la droga a la penitenciaria Hay alguien que es permeable al ingreso de droga El año pasado nosotros entrábamos un arma cargada a una celda En la penitenciaria de San Martín Mirá si no van a entrar los kilos de droga Que ahora va a contar en un ratito Arguello Pero ese es el dato, ¿no? Digamos, como el gobierno de la provincia de Córdoba En vez de suministrarle bienestar a los presos Para tratar de reinsertarlo socialmente En vez de darle trabajo, pagarle por su trabajo Tratar de que se reinserte, darle educación a un preso Le da droga ¿Te das cuenta como el narcotráfico está en todos lados? Y como el gobierno en una cárcel Me van a decir que no pueden controlar la penitenciaria de San Martín Fijate la cantidad de droga que ingresa ahí Pero al margen de eso No pierdas de vista para qué había sido contratado Arguello Y por quiénes, según él, había sido contratado Entonces, ¿a él fue cuando vos tomaste contacto con ellos? Sí ¿Sí? ¿Es de los mismos que te hacen ese ofrecimiento? Claro ¿Vos cuando hacés la denuncia de este tema de Matón? ¿Sí? ¿Por qué lo hiciste? Yo pregunté eso Empezaron queriendo ellos un montón de cosas Entonces, yo abrí y me lo pude y salir y decir Me decía es marina en la tarea del año Y yo me he visto el mismo que En ese caso, yo me he visto el mismo que Pensé en el mundo de una mujer Yo ahí he recibido un grupo de tradición Lo interesante esco chico Cuando yo aprendí a ese mecánico Me dijo que mataron a todos Y me tiene interés un carajo Entonces, yo ahí empecé Me pusiera el tración Pero me llaman híptor Matril de Ijih En el peligro de la utilizing a un joven de Matri ¿Te llamó Mató? Me llamo Silvihim Lleta ¿De alguna manera le pediste protección a don Mateo? ¿De alguna manera le pediste protección a don Mateo? ¿De alguna manera le pediste protección a don Mateo? ¿De alguna manera le pediste protección a don Mateo? ¿De alguna manera le pediste protección a don Mateo? ¿De alguna manera le pediste protección a don Mateo? ¿De alguna manera le pediste protección a don Mateo? ¿De alguna manera le pediste protección a don Mateo? ¿De alguna manera le pediste protección a don Mateo? ¿Era de esos autos que se compraban? ¿Sí, autos de ellos? ¿Nada de ellos? Con el tema de transporte Y que por ejemplo Que en una línea colectiva Esa mercadería se la traen a ustedes O la policía la secuestraba y se la quedaba Una cosa entonces De que hay un procedimiento y saca Eso es una cosa Y la otra cosa es la que te traen Bueno, ahí está Luis Arguello Hablando ya de otros funcionarios De gobierno Aparentemente este señor estaba en esa banda Que trabajaba en esa banda Espero que no le pase nada Y espero que algún fiscal tome las declaraciones de este señor Hemos tratado de comunicarnos con Senestrari No nos atiende más el teléfono Senestrari Lo entendemos El 23 de octubre vamos a tener sorpresa Para todos los fiscales federales Y para los jueces federales Una sorpresa muy importante el 23 de octubre Para ellos y para el gobierno también ¿Cómo anda Aurelio García de los Río que dice? Muy bien, ¿cómo está usted? Bien Bueno, uno de los referentes de la lucha contra el narcotráfico Pero en serio, una persona que viene hablando en serio Y hace mucho tiempo de estos temas Cuéntanos qué pasa en la ruta 38 Aurelio Bueno, la ruta 38 ya está demostrado Lo que veníamos diciendo hace muchos años Con un fallo dictado en Salta el 14 de abril de este año Que la ruta 38 es una parte central Del paso grande de la cocaína sudamericana a Europa Fue condenado en la ciudad de Salta Un chico de Capilla del Monte Que traía de a 250 kilos de cocaína pura Y en Córdoba se distribuía si iba al Atlántico o al Pacífico ¿250 kilos por? Por viaje ¿Por viaje? ¿Qué se hacía cada cuánto? Yo calculo que debe haber sido uno por mes Córdoba era el centro de acopio La droga bajaba en Monte Quemado, provincia de Santiago del Estero Desde ahí iba a la ciudad de Santiago del Estero Y de ahí en vez de bajar por la 9 Como el chico tenía el santuario de protección en Capilla del Monte El chico giraba por la ruta 64, frías, etc. Está todo acá en este expediente Y lo grave es que no solo bajaban la cocaína grande hacia los puertos Sino también venía pasta base Una parte de pasta base para ir pagando los peajes Por donde la droga va pasando El resultado de eso en Punilla es horroroso Porque en la cumbre hay un proceso de destrucción de chicos enorme Entre la falda y Vallehermoso está el barrio de San Jorge Donde tienen las tasas, las tasas de suicidio juvenil más altas de la Argentina Bajá, Cosquín, las tasas más altas de violencia familiar ¿Vallehermoso, el principal referente de Vallehermoso quién es? El principal referente de Vallehermoso es Caserio Y le digo una cosa Yo a Caserio le decía, él me trataba de idiota Yo esto se lo decía en el 2007, 2008 Decía, él era ministro de seguridad ¿Cómo no lo va a tratar de idiota? Ha sido un negocio muy grande Pero espere, yo le decía, blinde, blinde, cierre la ruta 38 Porque por ahí está entrando Mire, es tan grave esto Que los americanos ¿Y qué le decía Caserio? Que era un idiota yo O sea, usted le decía, cuidado con la ruta 30 Y sí, Aurelio, realmente, discúlpeme Pero en ese caso Bueno, sería un idiota Coincido con Caserio Yo sería un idiota, pero acá está Usted ya ahí está, en este expediente está ¿Qué es ese expediente? Este expediente es la sentencia dictada por el Tribunal Oral Federal de Salta En virtud del cual se determina claramente como la droga Viene por los cielos abiertos a Santiago del Estero De Santiago del Estero por la 60 buscando la 38 Porque en Punilla tenían un santuario para acopio de droga grande Que iba al Atlántico y al Pacífico Entonces es un documento oficial Efectivamente Un documento oficial, pero digo, a ver, el dato es que es Punilla Y el dato que es Punilla, el principal referente es Caserio Y Aurelio lo que dice es que informó a Caserio justamente lo que estaba pasando Y Caserio lo trató de idiota Yo le decía públicamente a este señor Porque cuando yo iba a Punilla Estoy hablando mucho años antes de ser yo legislador Nada, iba y veía los desastres que había con todos esos chicos ahí Y le decía, por favor, cierren la 38, cierren la 38 Me contestaba Paredes, no, nos preocupa la 9 ¿Qué es la 9? Si el santuario estaba en Punilla Y capaz que la 9 no era de ellos, no sé Capaz que le preocupaba a Aurelio Que este señor pare de hacer la droga por otro lado Y ya después como legislador Traté de que blindaran la ruta Le digo, cierren la ruta, por favor ¿Qué les cuesta? Para eso hacían falta los perros Tenían dos perros antidrogas Uno se llamaba Narco y otro Kila Le digo, con dos perros ustedes no pueden frenar Algo que la Embajada Americana dice Que pasan por nuestro territorio 70.000 kilos de cocaína Eso lo dice la Embajada Americana en el 2011 Que pasan 70.000 kilos de cocaína por nuestro territorio Por el centro de la Argentina Y por un arco que va entre el Paraná y el centro de Córdoba Pasan 70.000 kilos de cocaína Bueno, queda mucha droga en Córdoba La verdad es que queda muchísima droga de esos 70.000 kilos Y seguramente esos dos perros no dan abasto Pese a la droga que le daba González Supuestamente en la central de policía La verdad, sinceramente, Aurelio Esto se dijo en su momento, es muy serio Pero resulta muy gracioso Cómo responden a la información Porque en realidad es información Es gracioso que a usted le diga Que a usted es un estúpido O un idiota Bueno, lo que sea Aurelio, él sabe bien por dónde viene la droga Él sabe bien que con dos perros no puede tener La cantidad de droga que ingresa a la provincia de Córdoba Te agradecemos por la lucha tuya En serio Porque vos sí sos uno de los dirigentes Que ha luchado y ha peleado por el narcotráfico Y vos sí que estás en riesgo No otros que se quieren prender Por una cuestión electoral Se nota que vos venís trabajando hace mucho tiempo Gracias, Aurelio, en serio Bueno, vamos a ver la última parte De Luis Domingo Gargüezo ¿Te parece? Muy ilustrativa De las intimidades De toda esta trama Que se está descubriendo hoy Dale Cuando te fuiste ¿Vos a dónde me dijiste Que te fuiste a trabajar De seguridad? En Madrid En Madrid ¿Y fue ahí donde te contactaste de nuevo? Fue ahí en Milano Pero en Milano ¿Y fue en Milano cuando contactaste A que vos le dijiste que no? No Milano vuelve a Santiago de la Seguridad No, 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 si no ¿Y al mismo día que vuelve? No Entre 39 y 10 Vamos a morir 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 Pero fue en plata ¿Qué ya sí mía? Por esto Si tenés que bajar Pero cuando te pagaran Así como ¿Qué es eso? Sí, sí ¿Realmente creés que Tu estado actual de detención Es como consecuencia Que vos no quisiste hacer nada? Mejor eso Me implicaron algo ¿Me entendés? Y ellos me hicieron algo Que supuestamente Fue el patadito Y que vengan a Dios Y que vengan a recontrarse Y que vengan a hacer Y me mataron Y me van a hacer Por eso Tiene mucha gracia Sí Bueno señores Constantemente Tenés la línea de denuncias Muchísimas gracias A Luis Domingo Arguello Por contarnos su testimonio Espero que algún fiscal Tome lo que dice Arguello Y tiene muchas cosas más Para decir Y esperemos que a Arguello No le pase nada Lo digo por usted mismo El director de la penitenciaria San Martín Lo digo por usted Porque si le pasa algo Va a tener problemas usted